Música Compañero redesplegándose en la zona Compañero listo para redesplegarse ¿A dónde nos mandaron weón? Looteamos aquí nomás creo weón A la concha de la lora Ya looteo, looteo, looteo El cóptero marcado Identifique contrato de más buscado Identifique contrato de más buscado Pfff La hizo linda Dijo no, que hay tres tontitos Tiempo de más Ya, no vamos a pegar, ¿no? Vamos a pegar Nada, nada por aquí está looteado weón Que sabe, tenemos Para lootear toda la casa rápido ¿Me voy a arreglar Felipe o no? El enemigo te está rastreado Chapo rey, chapo rey Ya que me están casando Chapo rey, chapo rey Chapo rey, chapo rey Pfff 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 No, ya muere, mierda Pfff 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 ... Si salimos si salimos si salimos si salimos Si salimos si salimosаю